A, 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 poquitito más acá puede ser. E, e, a, 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 t. Entrelazando recuerdos, apareciste en vidalas Umbral entre lo divino, lágrima espesa del alba Umbral entre lo divino, lágrima espesa del alba Florcita de los cardones, que traen las aguas nuevas Lleva las penas del alma, guarda las espinas Viejas, lleva las penas del alma, guarda las espinas Viejas, la luna sabe los ruegos, agüita de la esperanza Como la harina febrero, el verde espera su magia Como la harina febrero, el verde espera su magia Cuando besas el suelo, se encienden los colores del monte Y lava las penitas hasta convertirlas en olvido Rociame mis coplas, rociame pa' que florezcan en el canto De las aves pa' cantarte un febrero Mojame agüita, mojame, pa' que se encienda mi alma Y en este pecho resonador, y aquí en el precojín Sigan sonando las chayas Campanitas de cristales, chispeando en noches serenas Llega a los brazos del río, abrazándose en las piedras Llega a los brazos del río, abrazándose en las piedras Puertas del cielo en la tierra, venas del turno sagrado Frutos sedientos despiertan cuando les besan los labios Frutos sedientos despiertan cuando les besan los labios La luna sabe los ruegos, agüita ve la esperanza Como la harina febrero, el verde espera su magia Como la harina febrero, el verde espera su magia La luna, la luna, la luna, la luna, la luna En el rubro de María